Muchas gracias Diego, muchas gracias a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. Ya escuchamos al profesor Hugo Lorenzo, al profesor Sergio García y ahora se unen a la conversación don Iván Velásquez, comisionado de la CICI y Julio Cordón, letrado de la Corte de Constitucionalidad. Miren, estuve repasando la hoja de vida de nuestros invitados, nuestros panelistas y lo que puedo garantizarles es que son personas expertas en reformas constitucionales en América Latina y en África, según pudimos escuchar. Y pues también tenemos a los dos expertos bajo el título nacionales, a don Iván y a Julio, que conocen muy bien cuál es la realidad guatemalteca y vamos a hablar por qué estamos sometiendo nuestra Constitución a esas reformas. Una pequeña revisión a la historia de nuestra Constitución y nos damos cuenta que no es la primera ni va a ser la última vez que esté sometida a reformas. De hecho, se ha transformado, se ha escrito y reescrito y a través de los libros que hoy recogen esa historia hemos aprendido que esas modificaciones le han servido al país para mucho. Aprendí, por ejemplo, que la creación de una nueva Constitución hace dos siglos abolió la esclavitud en Guatemala, mucho antes de que se aboliera en otros lugares del mundo. Aprendí también que en el siglo XIX Guatemala introdujo unas reformas o modificaciones para empezar a hablar de los derechos de los prisioneros. Y hoy estamos acá en pleno siglo XXI, hablando nuevamente de reformas constitucionales. Se han resumido de muchas formas, pero yo diría que pretenden elevar el poder judicial a las demandas de este mundo. Y las demandas de este mundo y de esta sociedad a partir del 2015 es transparencia y es una lucha contra la impunidad. Así que voy a tomar las palabras del doctor García para empezar la conversación. Decía usted que cuando se habla de los derechos de los jueces, en realidad no estamos hablando de los derechos de los jueces, sino de los derechos de las personas. Y la primera pregunta que quisiera plantear es, ¿de qué le sirve al ciudadano común, al mesero que está sirviendo allá, una mesa, al ejecutivo que está pisos arriba, quizás cerrando un negocio? ¿De qué le sirve al guatemalteco la reforma constitucional? ¿Qué le garantiza que estas modificaciones que vamos a hacer a nuestra Carta Magna van a transformar su vida para bien? Empecemos con el doctor Velázquez y luego cada uno que responda la misma pregunta. Yo creo que está resumido en lo que el profesor García nos recordaba con los jueces de Berlín. Yo creo que la justicia tiene que ser cercana a las personas. La justicia tiene que beneficiar a las personas. La justicia está para las personas. Y las personas tienen derecho a una buena justicia. Y una buena justicia tiene que ser impartida por personas independientes, por personas capaces, que reúnan todos los atributos que también nos decía el profesor Lorenzo del buen juez. Y si la justicia es así de cercana, y si es para los ciudadanos, y si la independencia judicial es el derecho del ciudadano, no el derecho del juez, ahí es donde uno puede explicarse por qué razón un tema de reforma constitucional que tiene por centro la administración de justicia es un tema de nación, es un tema de país, es un tema de ciudadanos. Porque es el ciudadano que requiere esa justicia, que tiene que participar para que esa justicia sea la que efectivamente tenga derecho a recibir. Y es un problema también de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica que se tiene cuando se sabe con seguridad que un juez resuelve conforme a derecho, éticamente, y no conforme a unos intereses de poderosos o de personas que inciden con mala tendencia en la decisión de ese juez. Y es, para concluir también, en la situación particular de Guatemala, una necesidad de participación del ciudadano, porque es finalmente el ciudadano, mediante la consulta popular, quien dirá si efectivamente una determinada reforma constitucional de la justicia se ajusta efectivamente a sus intereses o no. Muchas gracias, doctor Velázquez. Doctor García, es la misma pregunta, pero qué bueno que habló el doctor Velázquez sobre esa consulta popular. Allí, en el momento que el ciudadano vota, allí, en el momento que él debe decidir si apoya o rechaza estas reformas, quizás piense que muy difícilmente llega hasta un juzgado y que muy difícilmente se ve en medio de un conflicto. Pero la respuesta que debemos darle es, ¿por qué le atañe, aunque mire los conflictos, la Torre de Tribunales y la Corte Suprema de Justicia tan lejos de su vida? Muchas gracias. Como no me habían dotado inicialmente de micrófono, pensé que iba a poder descansar. Y al descansar yo descansarían ustedes, por supuesto. Pero me acaban de pasar un micrófono. Entonces voy a tener que enfrentar esa pregunta. Hay un reclamo de igualdad aquí. Su pregunta esencialmente es, ¿por qué al ciudadano común, y todos somos ciudadanos comunes, nos interesa tener un juez independiente, competente, imparcial y probo? Déjeme decirle, en forma muy sintética, porque sé que tenemos poco tiempo. Difícilmente el ciudadano común va a presentarse ante el presidente de la República a solicitar algo para su patrimonio, para su libertad, para su interés. Probablemente ocurra alguna vez, pero muy rara vez. O ante la reina, si hay monarquía, la reina de Inglaterra. Difícilmente un ciudadano común se va a presentar ante un parlamento a pedirle que resuelva sus problemas, sus confiandos, sus quejas, sus cuentas. Pero muy probablemente, una vez o muchas veces, en el curso de su existencia, va a tener que comparecer ante un juez. Y va a tener que solicitarle al juez justicia. Es decir, que le dé lo suyo, que le reconozca su derecho o su interés. Yo me atrevería a suponer que de quienes estamos aquí presentes, y somos varios centenares, todos, o casi todos, alguna vez hemos comparecido ante un juez, y casi aseguraría que alguna vez más compareceremos. Entonces, ese es el interés que tiene para un ciudadano común, para el ciudadano de a pie, como solemos decir, saber que tiene un juez de Berlín, saber que tiene un juez probó, competente e imparcial. Gracias. Muchas gracias. Julia, es exactamente la misma pregunta. ¿Por qué le ataña al ciudadano? ¿En qué le afecta? ¿Y qué le garantiza que va a mejorar su vida? ¿Votar por él sí en una reforma constitucional? Muchas gracias. Antes, yo quiero, aparte de dar los buenos días, agradecer la oportunidad de estar acá. Gracias a ACNUD, especialmente a la señora Fiscal General, por la invitación. Y, obviamente, estar frente a estas altas personalidades, vaya, si no es una gran oportunidad. Yo no puedo más, sino que reiterar lo que ya dicen los maestros. Intentaré agregar algo, aunque va a sonar a decir lo mismo con las mismas palabras, pero lo que se ha dicho es sencillamente importante. El profesor García Ramírez mencionaba en su intervención que el juez es garante de los derechos. Yo quisiera agregarle algo ahí. El juez, los tribunales son garantes naturales de los derechos y libertades fundamentales de la persona en un Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, él lo mencionaba, es la llave de los derechos. Es una herramienta imprescindible para la construcción y configuración de Estado de derecho. Las reformas constitucionales, en esta materia y en cualquier otra, siempre generan polémica, discusión, dudas, como no puede ser, y también expectativas. El ciudadano común, como bien lo dice el maestro García Ramírez, no puede ser ajeno a esa discusión. Al contrario, le atañe, le importa, le interesa y le afecta. Y es que si decimos que la garantía jurisdiccional de los derechos, la tutela judicial efectiva, es la garantía natural en un Estado constitucional y democrático de derecho, esa garantía jurisdiccional sólo se cumple y sólo se garantiza, aunque sea un tanto repetitivo, si el tribunal que resuelve la controversia es imparcial, si el juez o magistrado no está sujeto más que al derecho. Lo decía muy bien el profesor García Ramírez, sujeto a su conciencia y a la ley, al derecho, a las normas y principios jurídicos y a los valores que se fundan en su ética. No sometido a condicionamientos externos, a presiones, a interferencias indebidas, porque si eso sucede así, esa garantía natural simplemente no existe o responde a fines que no son los del Estado constitucional y democrático de derecho. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿le interesa al ciudadano la independencia judicial? ¿Le interesa, le importa y le afecta? Sí, como digo, al final de cuentas, como la propia Constitución en el preámbulo indica, la persona humana es sujeto y fin de la orden social, es el centro del Estado, de la sociedad política organizada. Y la tutela judicial efectiva es, al final de cuentas, esa salvaguarda del fin último del Estado, garantizar a sus ciudadanos el goce de sus derechos y libertades fundamentales. No hay posibilidad alguna de garantizar eficazmente esos derechos y libertades, si no es a través o por medio de jueces y magistrados independientes, imparciales y competentes. Al final de cuentas, creo yo que si nos llaman, nos convocan a las urnas a los guatemaltecos, nos jugamos en esa urna el Estado constitucional de derecho, que es palabra mayor. Gracias. Muchas gracias, Julio. Nos estamos jugando nuestro Estado de derecho y las palabras del doctor García son literales. Todos aquí, más de alguna vez, o quizás una por lo menos, vamos a estar frente a una corte, frente a un juez, para dirimir algún asunto de nuestras vidas. ¿Por qué nos interesan estas reformas constitucionales? ¿Por qué van a afectar nuestra vida? Voy a ser muy breve. Miren, tengo casi tres décadas de juez. Y cuando, desde que era joven, siempre sentí en quienes vienen, sobre todo el que viene a la audiencia, que la gente tiembla de que esto no se vaya a resolver ahí en el diálogo con su contraparte y con el juez, sino de que pueda venir una interferencia poderosa. Eso lo vi durante muchos años. Y ahora ya, al fin de mi vida profesional, porque soy un adulto mayor, o sea, un viejo, también aprendí que también aquel que duda de su derecho y aquel contra quien se reclama la violación de un derecho, en su mayoría también quiere que no haya interferencias. porque sabe o presume o vive o siente que si se resuelve contra derecho, eso no va a traer paz social con aquel que era su contraparte y que pierde injustamente. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Todos tiemblan ante el juez, nos dice él. Y mientras repasaba esa historia de las constituciones, veía yo que gracias a algunas reformas, modificaciones o nuevas escrituras, pues la constitución guatemalteca incluyó el voto universal. Y también, gracias a esas modificaciones, se eliminaron interferencias de otros poderes en nuestras constituciones. La libertad de culto, por ejemplo, fue garantizada a través de una reescritura de la constitución. Todos tiemblan cuando llegan frente a un juez y muchos han temblado al hablar de las reformas constitucionales. Entonces, visitaba en noviembre yo a un grupo de jueces y ellos tenían especial inquietud con la formación de este Consejo Nacional de la Justicia. Voy a transmitirles a ustedes literalmente el temor que ellos tenían y las apreciaciones que hacían de que este Consejo Nacional de la Justicia, que va a ser el rector o administrador de la carrera judicial, fuese integrado, como propone la reforma, por miembros nominados directamente por el presidente o el Congreso. Uno de los jueces decía cada poder debe tener su propio gobierno y la sola intervención de los otros dos poderes en el poder judicial atenta contra esa independencia. ¿Cómo podemos responderle a los jueces ante esta inquietud, temor, crítica u observación hacia esa propuesta de reforma? ¿Tú ni mal? Creo que es oportuno... Este funciona. Creo que es oportuno señalar que en toda la discusión que vienen adelantando los jefes de bloque, los diputados, se ha llegado a un consenso respecto de esa inquietud de jueces y magistrados en el sentido que si hubiera miembros del Consejo que provinieran del Ejecutivo o del Legislativo, interfirieran en el órgano judicial. Un acuerdo que seguramente presentarán como enmienda cuando se retome la discusión en el Congreso, según el cual la dirección administrativa del que también han llegado a un acuerdo no se llame Consejo Nacional de Justicia, sino Consejo de Administración Judicial. La dirección administrativa de ese Consejo de Administración Judicial esté integrada por tres consejeros que provienen de los representantes del organismo judicial en la dirección de la carrera. Es decir, ha habido atendiendo las preocupaciones de sectores de la sociedad en este y en otros temas. Ha habido un avance en la generación de esos consensos pero que podría afirmar ahora que la opinión mayoritaria en el Congreso de la República sino unánime es que el Consejo de Administración Judicial y particularmente en esta dirección administrativa no haya una intervención en su designación de miembros ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego es un tema opinable. Yo estimo muy positivo que se haya llegado a la conclusión de que una cosa es juzgar y otra cosa es administrar y de que conviene que el cuerpo que juzga no sea al mismo tiempo un cuerpo administrado. He tenido la suerte de ser juez de distintas atribuciones de distintas competencias durante mucho tiempo y me percato de que es conveniente que el juzgador se dedique a juzgar cifre toda su capacidad toda su competencia en la función jurisdiccional y deje que la administración se ejerza desde otro órgano desde otro cuerpo. Ahora ¿cómo constituir ese otro cuerpo? Ese otro organismo esto es lo que resulta también opinable. si queremos una garantía absoluta absoluta y total que nos permita conciliar el sueño todo el tiempo hay que buscarlo en el cielo en la tierra no existen estas garantías absolutas y totales pero si queremos acercarnos a una solución pertinente veamos algunas experiencias veamos algunas soluciones adoptadas en distintos medios intentemos la nuestra y revisemos al cabo de cierto tiempo cómo está funcionando la nuestra yo creo que es útil tener designados externos en un cuerpo administrativo de estas características no en mayoría no en mayoría sino en minoría y creo que no es muy deseable la integración endógena exclusivamente a partir y solamente a partir de integrantes del mismo poder judicial esto no necesariamente representa no debe representar una injerencia de los otros poderes sino una presencia de otros criterios y de personas de otra formación pero veamos cómo opera el sistema puramente endógena me parece que es riesgosa y quizá volveríamos a lo mismo solamente jueces pues los jueces de nueva cuenta juzgando y administrando aunque temporalmente no juzguen sino sólo administran entonces vale la pena correr estos riesgos que son menores que los riesgos se correrían si no hubiera un órgano de administración muchas gracias doctor bueno prácticamente prácticamente tenemos acá una opinión contraria a esa preocupación de los jueces es bueno que otros miembros vengan a integrar ese gobierno de los jueces por resumirlo de una manera más simple Julio en tu opinión debe integrarse ese consejo nacional por miembros externos que vengan a conocer esa función de los jueces o te pronuncias por esa ese reclamo de algunos jueces y magistrados de que los jueces sean vistos juzgados evaluados y administrados por sus propios pares yo quisiera pues compartir la mesura del señor comisionado cuando él comenta que existe posiblemente ya un consenso en esa enmienda respecto a la integración del consejo de administración judicial pero también creo que es muy atinada la llamada que hace el profesor García Ramírez de ver experiencias comparadas el concepto de un consejo de la magistratura de un consejo de la judicatura de un consejo de carrera judicial o de administración de justicia es un concepto europeo continental y aquí los maestros me pueden me pueden corregir nacido en Francia donde se establece la situación del juez como un funcionario de carrera saliendo de la universidad se somete a los cursos de formación y ahí ejerce toda su carrera toda su profesión con un sistema escalonado dentro del escalafón ascensos y demás estos sistemas requieren un órgano de gobierno que como muy bien decían ya no puede confundirse el órgano máximo de resolución judicial de función jurisdiccional corte suprema de justicia con el órgano de administración porque esto puede tener algunos riesgos en el sistema ahora bien en cuanto a la integración es de ese órgano de administración en el derecho comparado en la misma Francia donde se origina el propio presidente de la república es quien preside el consejo no abogo por eso es simplemente hacer ver cuál es la situación en el caso español el consejo general del poder judicial lo integran también designados por las cortes por el parlamento español en el caso mexicano el consejo de la magistratura igual y así otros consejos yo creo que vale la pena ver experiencias en el derecho comparado ver los éxitos los fracasos el por qué sí el por qué no y solamente abonando un poco lo que decía el profesor García Ramírez y tal vez no lo debe decir en voz alta pero lo digo ya que estamos acá me llama la atención y me preocuparía mucho que este consejo integrado sólo a lo interno del poder judicial se pueda convertir en un órgano de protección gremial absoluta porque eso creo yo que no es el fin no es la naturaleza ¿a qué me refiero? si hablamos que el consejo tiene por objeto garantizar independencia judicial garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos no se trata como muy bien decían los maestros de un blindaje o un derecho de los jueces a la independencia judicial y ese equilibrio que posiblemente le podría dar los designados por órganos externos podría balancear podría oxigenar como a veces decimos el propio consejo eso aunado a mayorías calificadas para tomar ciertas decisiones y otras cuestiones que ese engranaje tiene que ser muy analizado muy reflexionado antes de su aprobación ¿verdad? pero como digo no se trata de un órgano que proteja jueces sino se trata de un órgano que administre eficientemente la carrera judicial para cumplir el fin último garantizar y salvaguardar el derecho de todos los guatemaltecos a una tutela judicial efectiva proveída por jueces y tribunales independientes imparciales y competentes gracias doctor cordón la pregunta tan simple como quien debe gobernar a los jueces quien debe evaluarlos y decidir sobre ellos es un tema muy complejo muy complejo y quiero decir solamente dos palabras les ruego a los guatemaltecos les aconsejo a mis hermanos guatemaltecos que diseñen muy bien esta nueva normativa de un buen diseño puede surgir éxitos de futuro y como dice también el profesor García Ramírez después se podrá evaluar para poder evaluar y ahí digo otra cosita más habría que poner solamente las normas muy generales en la constitución para después a través de una ley que yo creo que se podría llamar del gobierno del organismo judicial esa ley orgánica se puedan allí ir retocando sin necesidad de otra reforma constitucional con todo lo que significa las experiencias en el mundo de alguna manera fueron citadas por quien me predecedió que está a mi izquierda aquí algunas son muy buenas y hay otras que no son buenas si queremos evitar el tráfico de influencias por ejemplo ya no hablemos de corrupción pero el tráfico de influencias hay que poner garantías hay que poner salvaguardias contra el tráfico de influencias si queremos evitar que los gobernantes administrativos del poder judicial pretendan interferir o interfieran efectivamente en el ejercicio de la jurisdicción a través de la amenaza que puede sentir el juez de que si no falla como es el criterio del profesor tal que integra el consejo de la magistratura yo tendré peligro de ser mal calificado después si esas cosas pasan puede ser peor el remedio que la enfermedad y no quiero nombrar a ningún país porque amo a todos los países hermanos de América Latina pero hay ejemplos muy desagradables de que ese sueño que teníamos en separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas se fue para el otro lado y estamos en un mal camino por eso que me parece que el diseño toda esta elaboración que ahora me da mucha alegría lo que nos contaba el señor comisionado de que los jefes de los bloques están hablando para perfeccionar estas normas que están proyectadas es posible que tengamos un éxito para el cual después Guatemala puede ser un buen modelo puede ser un buen modelo de separación de funciones jurisdiccionales y administrativas y lo último que quiero decir creo que también y eso de alguna manera lo dijo mi predecesor tendríamos que también distinguir no solamente entre jurisdicción y administración sino también entre gobierno del organismo judicial así se llama en España por ejemplo que es mi otra nacionalidad el poder judicial el perdón el consejo de la judicatura es el gobierno del poder judicial y por debajo de ese gobierno está la administración entiendo que los que integran el gobierno deben ser elegidos con una representatividad porque representan todos los poderes del estado representan al pueblo entonces no se puede decir no no lo vamos a hacer entre un ambiente exclusivo porque ya los jueces son nombrados indirectamente por los poderes representativos los poderes representativos tienen que poder influir en el órgano de poder y después tendrá que haber una selección por meritocracia llamemos en el buen sentido de los administradores que estarán por debajo de ese órgano que es el gobierno del organismo judicial en el gobierno puede haber muchas fórmulas y yo creo también como dice García Ramírez que tiene que buscarse la fórmula equilibrada no puede ser solo de jueces no puede ser solo de ex jueces no puede ser solo de representantes nombrados por el por el parlamento me animaría decir que no conviene que el poder ejecutivo entre porque la historia de los poderes ejecutivos en nuestros países ha sido la historia de los golpes de estado y de la limitación de digamos de ir contra la constitución por eso que pero no quiero dar ninguna receta porque además con eso discutiríamos toda una tarde no es receta de dar a alguien que es extranjero sino es la instancia de que se busque y de que se prevean los problemas que pueden traerse yo quisiera agregar para claridad porque encuentro que en el proyecto de reforma constitucional hay muchos de los elementos que fueron planteados lo que ocurre y como estamos en Guatemala y los asistentes son los que además van a participar igualmente en el evento de una aprobación por el Congreso de la República de esa consulta popular entonces aprovecho simplemente para aclarar de que manera en el proyecto con estos acuerdos de los diputados está más o menos diseñado ese Consejo de Administración Judicial porque tiene en una dirección de carrera judicial que es la que administra todo el recurso humano de carrera y del servicio civil del organismo judicial y una dirección administrativa pero la dirección de la carrera judicial está integrada por representantes de los jueces y estos cuatro representantes de jueces y magistrados y estos cuatro eligen en un concurso por oposición eligen tres de diferentes profesiones y estos siete entonces son los encargados de la dirección de la carrera pero los cuatro de origen judicial que integran esta dirección de carrera judicial son los que seleccionan dos de los de la dirección administrativa y el tercero de esa dirección administrativa lo designa la Corte Suprema de Justicia en lo que se busca que haya una interrelación efectiva que no sea como lo planteaban los compañeros del panel que no sea precisamente de origen exclusivo aunque también con las prevenciones y por las particularidades de Guatemala con las prevenciones que los externos no provinieran precisamente por designación del ejecutivo ni del legislativo no cabe duda no cabe duda que esa va a ser el debate técnico que deban tener los diputados en el Congreso de la República yo acá antes de perdón doctor me permite una observación comentario muy breve yo creo que lo que nos ha expuesto el señor comisionado apunta ya en la dirección que entiendo nos resulta más satisfactoria una composición plural con estas características que en Guatemala deberán resolverse de acuerdo con las condiciones de Guatemala por supuesto no con las condiciones de otros países que pueden servirnos simplemente como puntos de referencia pero yo con todo respeto eludiría hablar de algo de lo que se suele hablar que es muy común hablar de un gobierno de los jueces no no hablaría de un gobierno de los jueces porque esto introduce introduce un componente en la reflexión y en el debate que pudiera ser perturbador a los buenos jueces nadie los gobierna como no sea la ley y su conciencia ellos son los que gobiernan a través de sus sentencias ellos imperan sobre el ejecutivo cuando dictan sentencias que atañen actos del ejecutivo ellos imperan sobre el legislativo cuando dictan sentencias que atañen al poder legislativo así que ese es el gobierno que ejercen los propios jueces en el ámbito de sus atribuciones naturales en el jurisdiccional por lo tanto yo optaría optaría pero claro puedo estar muy solitario en esta posición porque en otros lugares se habla así optaría por no hablar de gobierno de los jueces o gobierno sobre los jueces a los jueces no los gobierna nadie los gobierna la ley esto es administración administración del aparato judicial que es algo mucho más modesto aunque también puede ser riesgoso lo reconozco pero hay que ver cuáles son las soluciones alternas que quizás sean una vez más riesgosos discúlpeme por qué hay excedido el uso de la palabra no por favor si alguno de los panelistas quiere intervenir porque es una pregunta que ha generado réplicas está puede hacerlo en este momento ninguno bueno cubrí tribunales durante una buena parte de mi carrera y habían historias muy muy divertidas algunas y otras creo que en la diversión realmente se ocultaban realidades nefastas para el país recuerdo por ejemplo un juzgado que los periodistas habían apodado el biotopo porque allí volaban los quetzales es decir volaban los billetes y esa era la fama de ese juzgado entonces tanto abogados como periodistas decían bueno hay audiencia en el biotopo y todos sabían a dónde dirigirse era la fama del lugar y también cuando existen esos acusados que son polémicos y famosos y que la prensa transforma en rockstars prácticamente de los noticieros y de los periódicos hubo uno que cerca de las elecciones le preguntaron por el presidente o por su elección y contestó algo que que nos que es una verdad que se ha comentado acá dijo no me preocupa tanto quien sea presidente si es bueno o malo me preocupa más tener un buen juez en mi causa y la siguiente pregunta también se ha levantado a raíz de estas reformas y tiene que ver con ese nuevo diseño todos estos mecanismos que implementamos a nuestra constitución para armar un poder judicial que responda a las exigencias de la sociedad cuánto nos garantiza la depuración y el sostenimiento la depuración de los malos jueces y el sostenimiento de los buenos jueces la evaluación de un desempeño va a ser suficiente de qué manera esta reforma constitucional nos garantiza que ese poder judicial va a ocupar el lugar y va a responder a las demandas que el país necesita pero que podríamos invertir el orden bueno me reitero en lo que decía las mejores leyes del mundo si no hay ética de cada persona no funcionan la mejor ley del mundo puede ser pasada por arriba e incumplida si no creamos una educación ética si no insistimos en la educación ética y cuando hay fallas a esa ética investigamos para mejorar o para apartar aquel que dejó la ética de lado gracias bueno hay que tomar en cuenta que la reforma no solamente fortalece la independencia judicial por medio de la evaluación del desempeño la evaluación es un componente más del sistema de carrera judicial ya la constitución en el texto original del 85 se refiere y apuesta por la carrera judicial lo que pasa es que las propias normas constitucionales al decir de algunos cortan la carrera judicial pero la carrera judicial hay que entenderlo como todo un sistema verdad con distintos componentes uno de los cuales es la evaluación del desempeño que se refieren y se proyectan a garantizar la independencia del juez por decir uno el ingreso a la carrera judicial el ingreso ya lo decían los maestros por sistemas de concurso público por oposición y un concurso que dirija un órgano que a la vez sea independiente que es lo que se proyecta con el consejo nacional de administración de justicia en esta ocasión un sistema que determine el ingreso a la carrera judicial por méritos no por otra situación un sistema que determine traslados ascensos también en orden a concursos públicos un sistema que establezca un sistema un régimen disciplinario eficaz donde el juez sea responsable no que viva un terrorismo dentro del propio organismo judicial pero que sepa que es responsable administrativa civil y penalmente y por último dejaría yo la evaluación del desempeño verdad no se puede pretender que la evaluación del desempeño solucione todas las falencias de los otros componentes uno de tantos por ejemplo el ingreso a la carrera judicial la evaluación del desempeño simplemente será pues así como un profesional privado a diario está siendo evaluado por el cliente en este caso el juez y magistrado como funcionario público estará sujeto a una evaluación en orden a parámetros e índices objetivos que determinarán su continuación o no dentro para renovación del periodo y esto me trae a destacar otro elemento muy importante que es la inamovilidad y estabilidad en el ejercicio del cargo hoy en día tenemos un sistema que establece desde la constitución cinco años de ejercicio de la función jurisdiccional cuando se lo comentamos al doctor García Ramírez lo primero que hizo fue cuestionar cómo solo cinco años un juez cómo se pretende que sea independiente que sea valiente que sea probo que sea ético en cinco años cuando al final de los cinco años pues borrón y cuenta nueva en el caso de los señores magistrados a cursar todo el sistema de elección a someterse al sistema de elección al igual que el abogado de litigio privado es decir no solo no hay incentivos sino que el propio sistema impide esa estabilidad esa inamovilidad y esa independencia en el ejercicio de la judicatura entonces yo creería que hay que entender el sistema de carrera como todo un conjunto como un conjunto de elementos de distintos componentes cada uno de los cuales tiene que ser detenida y analíticamente estructurado configurado y sobre todo administrado aplicado ejecutado por un órgano técnico independiente y que sobre todo tome sus decisiones en garantía de su propia independencia y de independencia de los señores jueces y magistrados bueno ya ya reveló usted cuál es mi posición frente al tema de la inamovilidad no voy a agregar más yo suscribiría a las expresiones que se han perdido en torno a este asunto por su sentido de cautela por su sentido de prudencia ¿quién nos garantiza? no nadie nos lo garantiza así con toda fuerza de esa expresión garantizar como seguro absoluto no y en todo caso nosotros tenemos que garantizarlo observando deliberando señalando escrutando esto es lo que vale la pena hacer pero recordemos aquella expresión ¿y quién custodia al custodio? siempre debe haber un custodio pero ¿quién custodia al custodio? finalmente remontando toda la escala de custodios al custodio lo custodia o el pueblo con su deliberación y su decisión y su conciencia entonces si tenemos jueces probos ya no repetiré el caso de los jueces de Berlín si tenemos jueces probos que pueden ser los de Guatemala o de la Ciudad de México esa es la mejor garantía todo relativo si no los tenemos tenemos que remontar otra vez el aparato de quién custodia al custodio sin tener una solución verdaderamente garantizadora o satisfactoria gracias yo creo que en todo caso debe haber una claridad la reforma constitucional del sistema de justicia no va a transformar el mundo y en eso debe haber una conciencia nacional es un mecanismo este rediseño de la arquitectura llamémoslo así del organismo judicial es un mecanismo que puede facilitar una mejor administración de justicia no se podría considerar que por el solo hecho de separar funciones judiciales de las administrativas ya se solucionó el problema o que por el solo hecho de una carrera judicial de la manera como está prevista en el proyecto que llega a todo del organismo judicial ya se transformaron los jueces y magistrados hay además muchas otras situaciones no solo en lo que planteaban es muy difícil es imposible encontrar el sistema perfecto pero si hay mecanismos herramientas diseños que pueden contribuir a una mejor justicia y aquí habría que señalar dos aspectos que están por fuera de la reforma constitucional las universidades y la sociedad en general una sociedad en la que impere la cultura de ilegalidad es muy difícil también que haya jueces probos en general porque también la cultura de ilegalidad se puede dar en los mínimos aspectos respecto de los administradores de justicia no es que la sociedad esté por un lado y los jueces por el otro los jueces son parte de la sociedad son integrantes ¿cuántos de aquí son jueces y están en la misma posición de los demás participantes en este evento tienen su vida ordinaria tienen sus concepciones tienen sus sufrimientos tienen sus sentimientos tienen sus aspiraciones tienen sus convicciones esa cultura de legalidad que tiene que instalarse en toda la sociedad guatemalteca también tiene que instalarse en el organismo judicial pero igualmente la preparación en las universidades la formación no solo en el conocimiento sino en el fortalecimiento de la ética es lo que va a permitir que para estos procesos de carrera para estos que van a ingresar al organismo judicial estén igualmente con una mentalidad con una capacidad con una disposición con una idoneidad con un sentido ético con una convicción de justicia particulares por eso es que todo incide en la construcción de un sistema de justicia para traer aquí la palabra se oye para traer aquí la palabra en el 2001 de los presidentes de tribunales supremos o cortes supremas de justicia que dijeron lo siguiente artículo 14 en el llamado estatuto del juez iberoamericano que realmente es una declaración de principios como garantía de su independencia los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la carrera judicial en los términos que la constitución establezca y es claro el otro día uno de mis hijos que es arquitecto que no tiene nada que ver con la justicia me decía pero es claro si los jueces son a término en el último año van a estar temblando y van a tener miedo de fallar contra un poderoso porque después no lo van a reelegir entonces es una garantía fundamental la inamovilidad hasta la época de la jubilación 70 o 75 años y fíjense lo que dicen los estos señores que se reunieron en Tenerife dice el artículo 15 con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior o sea que todos los presidentes de las cortes en definitiva un poco el mundo nos está apoyando les está apoyando a ustedes los guatemaltecos para que terminen con los cinco años del tiempo del tiempo que establece hoy la constitución muchas gracias doctor Lorenzo vamos a abrir comentarios u observaciones del público por el tiempo estarán muy limitados pero vamos a cumplir con la última pregunta que diseñamos para este panel y de alguna manera ustedes se adelantaron a responderla me decía el integrante de la primera comisión de postulación que eligió jueces bajo el modelo actual sus comentarios reflexiones y frustraciones también porque retrocedió más de dos décadas y lo que me dijo y nosotros que creíamos que estábamos caminando sobre el sistema justo haber incluido a las universidades como cita usted era de alguna manera un remedio para traer a la mesa de elección de jueces elementos que iban a despolitizarla y al conversar con este primer comisionado decía él la pregunta al final es es el sistema que diseñamos o son los hombres que llegan a componerlo es una reflexión mucho más profunda pero quisiéramos escuchar cuáles son sus comentarios y pensamientos sobre esto es el sistema que vamos a diseñar o los hombres y mujeres que vamos a llegar a integrarlo yo creo que ya en la primera respuesta del profesor García Ramírez estaba contestada la pregunta porque obviamente las personas hacen las instituciones hacen que una institución funcione de una o de otra manera mi impresión inicial cuando llegué a Guatemala a finales del 2013 es que tenían el mejor sistema de selección de magistrados las comisiones de postulación participaban las facultades de derecho las universidades participaba la sociedad usuaria del sistema de justicia a través de los abogados elegidos por el colegio nacional de abogados y participaba además el propio organismo judicial magistrados de sala para la selección de los magistrados de corte y magistrados de corte para la selección de los magistrados de sala y finalmente todos estos candidatos elegidos por el congreso de la república y así de esa forma teórica uno dice realmente había una gran muy buena intención en el diseño del mecanismo y el mecanismo desafortunadamente se pervirtió y ocurrió lo que ya supimos del 2014 con las últimas comisiones de postulación y desde antes aún de esto ya había en Guatemala una convicción que este sistema se había agotado que ya era difícil un rediseño sobre la misma base de las comisiones de postulación nada garantiza que la dirección de la carrera judicial vaya a ser distinto pero si hay una posibilidad en el diseño que podría permitir que fuera distinto ¿cómo se logra? de una parte con la muy adecuada responsable selección de los integrantes de esa dirección de la carrera de otra parte con unos mecanismos de control sobre la actividad que estos funcionarios desempeñen de control interno pero también con una vigilancia siempre constante de la ciudadanía que finalmente es la usuaria del servicio de justicia me resulta muy complicado dar una respuesta a su pregunta una respuesta de detalle a su pregunta porque tendría que tener un conocimiento y no lo tengo muy amplio muy detallado muy profundo de la realidad de Guatemala no me atrevo por lo tanto a decir debe ir por acá o debe ir por acá y lo digo con todo respeto y con todo aprecio pero ustedes mejor que yo infinitamente mejor que yo saben cuáles han sido los problemas que están tratando de superar saben cuáles han sido los medios para empañar la selección de candidatos y para frustrar la independencia y autonomía del poder judicial si lo saben bien yo creo que lo que tendrían que hacer me parece es evitar incurrir en ese mismo tipo de problemas y revisar el régimen anterior para que el posterior sea uno adecuado lo único que yo le puedo decir a mis amigos a mi amigo si fuera acompañante en su marcha no te tropieces dos veces con la misma piedra aunque la piedra tenga otro nombre pero cuidado no te tropieces dos veces con la misma piedra y tú sabes cuál es la piedra y dónde está sembrada gracias para contestar esto yo quisiera pues reiterar lo que ya decía el señor comisionado el profesor García Ramírez primero como bien decía el profesor García Ramírez el diseño lo que intenta en principio por lo menos en abstracto es evitar las falencias y los errores del diseño que actualmente tenemos con comisiones de postulación y elección directa del congreso por lo menos en el caso de magistrado de sala digamos que en ese primer supuesto teóricamente tenemos ya un paso adelantado profesor ahora lo segundo como muy bien decía el señor comisionado es un diseño que está escrito que está en el texto solemne de la constitución en el caso que sea aprobado pero que es aplicado ejecutado por personas y de ahí yo abogo por lo que muy bien contestaba ya el señor comisionado en la anterior pregunta es cultura de legalidad ética desde las facultades de derecho y en sí de quienes se integren en el consejo y a esto yo sumo un tercer elemento control control a lo interno del propio consejo y por eso la necesidad de que el consejo sea diseñado de una manera donde existan frenos y contrapesos controles externos pero también controles internos mayorías calificadas como está diseñado en decisiones muy relevantes y el control externo no sólo jurídico sino el control ciudadano también esa auditoría social tan importante y por eso es que retomamos la primera pregunta ¿le importa a la ciudadanía? por supuesto que le importa y no sólo le importa al momento de la aprobación sino que le deberá importar más al momento de la aplicación estar atentos ¿verdad? la función ahí de esos órganos de control la oficina del señor procurador de los derechos humanos las mismas cortes el ministerio público es decir un control eficaz que asegure transparencia que asegure publicidad y que asegure como ya decíamos que ese consejo no sólo salvaguarde la independencia de los jueces sino que sea muy celoso de su propia independencia para así garantizar pues el éxito de esta reforma que pues como decíamos es tan importante que trastoca un punto trascendental del estado constitucional de derecho como es la independencia judicial yo daría un último consejo a mis hermanos queridos de Guatemala que están muy bien representados por esta multitud aquí presente cuando esto se logre una reforma constitucional y se ponga en efectividad empiece a cumplirse recordemos todos recuerden ustedes que trabajo dio todo esto que trabajo está dando y frente a cualquier tentación instituciones pero sobre todo y también junto a eso no digo sobre todo junto a eso el control ético decirle hermano no no plantees eso no plantees que porque tienes necesidad de que te asciendan si eres juez vas a hablar con tal o con cual porque ahí nosotros mismos los mismos que hemos luchado por estas cosas las vamos a destruir entonces ese control del amigo que tal vez no salga de una conversación en un cuarto donde nadie nos oye o en un bar donde converso con el amigo no hagas esto vamos a hacer esto otro lo positivo vamos a cumplir con las normas que hemos creado todos y que nos costaron muchísimo para que el país salga y sea mucho mejor muchas gracias tengo que dar dos avisos primero es que estamos justo en el tiempo para cortar en el panel lo siento mucho habíamos planteado originalmente sus comentarios y observaciones pero habrán de socializarse durante los 15 minutos del café que ya nos espera quiero agradecer a los profesores de Uruguay y de México que nos acompañaron gracias por compartir sus experiencias al señor comisionado muchas gracias y al doctor Cordón muy amable por estar acá y a ustedes por su atención muchas gracias